Luis Gerardo González García, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, advirtió que la iniciativa privada se enfrenta a un problema grave ante la reforma eléctrica que actualmente se discute en México, pues aseguró que el gobierno federal va en sentido contrario de la generación de empresas competitivas y productivas en el país, ya que se prevé que la producción de energía subirá de precio y necesitará mayores subsidios, que a su vez impactarán en otros sectores donde es indispensable inyectar recursos. Desafortunadamente tenemos un problema grave y todos los empresarios del país, de Guanajuato, nos estamos dando cuenta que realmente si lo que queremos es ser competitivos como país, si nuestras empresas nos preocupamos por generar los menores costos, la mayor productividad, la mejor forma de producir, creo que el gobierno está en otra dirección completamente. Creo que debemos tener empresas, las mínimas empresas del Estado y las que son las del Estado que sean lo más altamente competitivas y productivas. Si a la iniciativa privada le cuesta producir la energía centavos, ¿cómo es posible que estemos desarrollando empresas del Estado que le cuesta pesos producir la energía? Eso finalmente tiene los costos, o lo pagan los usuarios o lo pagan los que pagamos impuestos a través de subsidios. Hay miles de millones de pesos que están yendo a subsidiar las tarifas bajas de electricidad, que tiene derecho a las personas con menos recursos a tener energía barata, pero generemos energía barata para que el subsidio sea menor. ¿De qué nos sirve seguir subsidiando a la gente, creando energía más cara? Tendremos que destinar mucho más dinero de impuestos, mucho más dinero de recursos que capta la hacienda pública para destinar los subsidios en lugar de ponerlos en plan de infraestructura, en apoyo a la educación, a la formación, a control de crimen. Recursos no son realmente importantes que se vayan. De acuerdo con especialistas financieros, la actual reforma que se discute en el Congreso ocasionaría un desequilibrio importante en el territorio nacional, ya que busca que sea la Comisión Federal de Electricidad la que suministre primero la energía en lugar de la iniciativa privada, garantizándole una cuota de mercado del 56%, mientras que hoy en día tiene una del 38%. En ese sentido, el líder empresarial en León considera que se privilegiará la electricidad más cara y contaminante. ¿Para qué quieres ser dueño de una empresa improductiva cuando puedes comprar a muchos, no necesitar un monopolio, pulverizar la producción de energía eléctrica con muchos jugadores, donde puedes exigir que sean muy competitivos, que se mejoren día a día, que contaminen menos, y que tú te quedes realmente con la administración, que les cobres un impuesto, que te genere la renta, la renta de la electricidad y que ellos se dediquen a administrar las áreas de oportunidad tan importantes que tenemos. Tenemos muchos reservos en infraestructura, muchos reservos en educación, muchos reservos en seguridad. Metámonos a lo que es importante realmente, a lo que debe hacer el gobierno, crear las condiciones para una mejor sociedad, y creo que generar electricidad no es generar las mejores condiciones. La electricidad tiene que llegar al mejor precio, al precio más competitivo de toda la población. Bueno, hagamos planes, que haya jugadores que produzcan de una manera muy eficiente, de una manera muy certera, electricidad económica, para que se le pueda vender barato al gobierno, y que el gobierno lo pueda vender barata. Pero si el gobierno se pone a generar energía cara para venderla barata, se va a ir a través de subsidios. Además que las empresas que tiene el gobierno para generar la energía eléctrica, pues son muchas de ellas obsoletas, viejas, y consumen demasiados productos fósiles o energías fósiles que contaminan demasiado el medio ambiente y le pegan al cambio climático. Luis Medel, Noti 13